¡Bravo! ¡Bravo! Para llevársela a ver cómo va a hacer. Ay, camarón, para que la vayan a dejar. Ay, tan linda que es. Hacemos bien. Cuarenta dólares, bicho. Tópelo. Miren, lleven instrucciones, miren. ¡Hola! ¿Alguien más? ¡Camila! Me iba a dar algo a mi mamá. ¡Camila! 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 ¡Es tu nombre! ¡Camila! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Pequeño. Ay, camarón, no es broma, pues. Eso es, pues. Esa era Camila. Ay, no. De Cataleya. De Cataleya. Ay, pero si tiene el número, no juega. Ay, no, el de Níesmeralda es mentira. Una broma era. No, yo sí, una caja de chocolate. Usted se conforma. Ay, qué linda Níesmeralda. Yo no le pido más a mi hija. Esas queremos. Esas queremos. Yo a mis hijos no les pido. No les pide así. No voy a voltear a ver. No, yo creo que están acabando los regalos. Y la de este. Uy. Nada, esa parece más chingada ella que vos. Ajá, yo me parezco a otra tía. Ah. Esa parece... Ay, no. No, vamos. Así. Uno, dos, tres. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. Ay, qué bonito. Ay, dile por ahí, Mari. Una y ella sí que era yo. Ay, pobrecita Liz, Mari. Pobrecita Liz, Mari. Ay, qué joyas le dan, ven, cacerola. Así va a ir mi mami. Cacerola le da ya, ya ni lava. Digo, ni que era cocina. Dejo le iba a decir yo, ni que siquiera cocina. Ya no, para qué le dio cacerola. Cama, mi mami. Me va a decir, Cama. Unos zapatos me compré. Me va a decir, no, 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 ni nada. Ni más que en un bolso. Así, no, no. No, 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 no. Solo está. Le pido a Dios que me proteja donde ella ande. Que siempre se porte bien. Y yo a ella nunca le he pedido regalos. A mí siempre nunca le he pedido regalos. Lo único que yo le digo pues que le echarán es para que ella duے sus sueños y ella quiera. y pues no me esperaba nada de eso en la verdad pues no me esperaba nada de eso así que muchísimas gracias y que Dios me la bendiga siempre y gracias a todos a ellos también por el apoyo que me venía a la vida ¡Bravo! ¡Castanilla! ¡Castanilla! ¡A ver cómo le va a hacer! ¡Ah, que chinga, chinga que la venga a traer! ¡Chinga! ¡Chinga la venga a traer ni a Esmeralda! ¡Chinga! ¡Sí! ¡Chinga ni a Esmeralda! ¡Que haga algo chinga! ¡Que haga chinga! ¿Quién más? Ok, vamos a hacer un llamado de atención a Heidi ¡Heidi! 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 ¡Vayan al gol porque la añaden y se maten por allá! Y les pedimos también ¡Que pase la mamá de Heidi! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Ni a Gris! ¡Pase, Ni a Gris! ¡Niño a Gris! ¡Niño a Gris! ¡Se cayó la Andrea! ¡Vamos a hacerle burla! ¡Vamos a hacerle burla! ¡Vamos a hacerle burla! ¿Quién te la hizo? ¿Quién te la hizo? ¡Este! ¡Tu amor! ¡Mi amor! ¡Tu amor! ¡Mira! ¡Vamos a hacerle burla! ¡Vamos a venir! ¡Don Camarón! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No le dicen a ese día antes de la vuelta! ¡No! 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 ¡Pero es que quiero que hablas él! ¡Quiero que hablas él! ¡Madre dice que ese es tuyo y quiere que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A ver! ¡Rómpalo así como que lo quieras! ¡Qué será, Nia Griselda! ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Yo digo que lleva algo! ¡Unas ranas! ¡Ay, chis! ¡Wow! ¡Para que trabaje más! ¡Para que siga trabajando! ¡Algo que siempre he querido! ¿Verdad, Nia Griselda? ¡Está contenta, Nia Griselda! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Uy! ¡Tu cara, amiga! ¡Vaya, Nia Griselda! ¿Sabes qué me dijo su hija? ¿Qué le dijo? Me dijo Mi mamá se merece los mejores zapatos porque ella trabaja mucho y... Pues la verdad que... La mujer que me dice que cambiaba se la vino y hace que necesito lo nuevo así que... Porque ella los compró no dimos cuenta No importa cuánto cueste, digo pero para ella ¡Bravo! Gracias Y también la abuelita que ha pedido un regalito ¿Quién lo abra? ¿Quién lo abra? ¿Quién lo abra? ¿Cómo se llama tu abuelita? A Nia Moura A la Nia Moura Unos abuelos Ay, yo no le compro nada a mi mamá Ay, no mamá Mis zapatos ¡Ah! ¡Wow! Esos zapatos sí son cómodos Sí Son cómodos De verdad, Nia Griselda ¿Ahora? Ahora no sé de palabras Ya se puede ir a sentar Ya se puede ir a sentar Ya se llevo el globo ¿Ah? Ya se llevo el globo Yo te tengo una sorpresa, Bami pero no sé cómo decirte Ay, no No está afligida No está afligida Me dice Está embarazada ¿Y usted cree? ¿Para qué cree que pensó que era aquella cosa? Que nos trajo ¿Para qué cree? Y viera de quién es Del Espíritu Santo De Pedro De Pedro dice Pablito Pero para verla Ahí va a salir en la pantalla Vuelta 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 Quiero verme como vos ¿Cuántos hombres? No creo que duro ¿Cuántos hombres necesitas? Eh... Ocho Mami ¿Cuántos hombres necesitas? Uno No No, que pasen cinco no salió como ella hombre y y y y y y y El chile, el más picante va El más picante Del que comimos Del que arde la boca Del que arde todo Del que probamos aquella vez nosotros Del que probamos aquella vez nosotros Sí, es ADS, del que quema, arde Quiero decirte Que te amo mucho También a mi mamá Te amo mucho Que soy una mamá Super cool Y gracias porque Desde que Para todo lo que pasó con papá Que son tan huevonas Ay, no Dios mío Son tan huevonas Ambos cuentos Y lo han hecho muy bien Te amo mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video